Ay, mamá, llegó tu Mayim de otra vez Ay, santo Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque es un día mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Con amor Porque ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Héctor Acosta El Torito Baila Machata también Pero como esta Ay No yo pa' ver Quisiera que esta pesadilla Caramba se termine ya Y en todo aquello que he soñado Quiero que se haga realidad Que estemos juntos para siempre Donde no hayan más tormentos Y vivir enamorado todo el día Que ese amor sea para toda la vida Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Que hay Hay que aprender Ah, tú ya sabes Y en cuanto A la hora de la vida Que hay que aprender De estar conmigo en un momento De estar conmigo en un momento Gracias por ver el video.